Usted quiere hacerme hablar de más, pero bueno, pues aquí se los voy a decir. Sí hay conversaciones en aras de construir una reforma electoral, reforma electoral que tiene como base la iniciativa que envió el Presidente de la República, pero hay como 40 iniciativas más de los diversos grupos parlamentarios presentadas respecto al tema electoral. Y yo creo que dentro de pronto nos va a tocar regresar a los estados, a las legislaturas, a pedir que apoyen una reforma constitucional. Y si me preguntas que lo estamos construyendo con el PRI, sí. Hay un grupo de trabajo donde participan legisladores del Partido Revolucional Institucional, algunos de Acción Nacional y de otras fuerzas políticas que están tratando de construir una, digamos, propuesta definitiva de reforma constitucional. Se trata, pues, de hacer política. Yo lo he dicho que Enrique VIII, cuando hubo de bautizarse a la fe católica, porque él era Hugonot, dijo eso de que París bien vale una misa, ¿no? Bueno, pues, yo digo hoy que el país, la gobernabilidad del país, bien vale un buen acuerdo político. Eso no te lo voy a contestar.